Este es el pueblito de Vista Alegre donde ha sucedido pues este caso. Hemos venido un buen grupo de casería Nueva Rica a este pueblo vecino para estar aquí pues viniendo a entrevistar a su familia para que ustedes vean la realidad pues lo que ha sucedido. A ver señores, seguimos avanzando el pueblito de Vista Alegre. Luego de tomar conocimiento del naufragio de una embarcación con siete tripulantes de los cuales dos aún no son ubicados, diferentes centros poblados se organizaron para iniciar las labores de búsqueda. Como se recuerda este lamentable hecho se registró en la localidad de Vista Alegre en el Valle del Alto Viabo. Yéndonos pues a la información en este momento, un porción de la localidad de Nueva Rica, los moradores pues estamos bajando ya haciendo la entrevista, porque aquí es donde ha sucedido este trayecto de Valle del Alto Viabo. Ya estamos siendo tristes, así no nos llegaron. Una gran noticia. Seguimos bajando pues este río Vigabo. Fueron las autoridades de Nueva Rica quienes solicitaron a las autoridades unirse al trabajo de búsqueda para ubicar a Giovanni Suiza y a Max Jordi Torres, quienes pese a todos los esfuerzos de los pobladores aún no son ubicados. Lo peor de todo es que el temporal de lluvias dificulta el trabajo de la población. Yo quisiera pedirle a la Defensa Civil que se apersone acá al hogar del padre de familia, que es el señor Víctor Tapoyima. Los fallecidos son su esposa y su menor hijo, Max Jordan Torres, edad de nueve años, en las cuales yo les pidiera, por favor, porque obviamente el señor ya quedó con su menor hija también. Tiene una hija de ocho años, ya en las cuales él se está haciendo, como dice, quedó ya responsable obviamente de su menor hija, en las cuales pues va a necesitar obviamente un apoyo en lo que es este, ya sea económico o también mediante víveres, ¿no? Es lo que se está pidiendo. Como parte de sus costumbres, los familiares de los desaparecidos velan sus prendas, con la finalidad de que Río pueda devolver los cuerpos. La familia guarda la esperanza de encontrarlos con vida. Que la familia ya se encuentra pues haciendo la velada de sus prendas en este instante. Yo también ya me despido de este lugar. Gracias a la familia que me ha dado la oportunidad para estar haciendo llegar a algunos medios de comunicaciones, así puede llegar el apoyo a esta familia. Muy buenas tardes con todos, familia de Vista Alegres, hasta otra oportunidad. Sí, lo único que se le pediría obviamente todo lo que la persona necesita a veces en este caso, en este caso de sucesos, es el único, es el apoyo económico y la parte de lo que es este, los ataúl, ¿no? La ataúl, para así darles pues una buena sepultura a los fallecidos. Tras el llamado de las autoridades locales, la población espera contar con el apoyo de la Policía Personal del Ejército, así como de las autoridades municipales, quienes puedan colaborar con combustible para continuar con la búsqueda. ¡Gracias!